Bueno, ¿qué onda? A ver este video que me pasaste. Dale. A ver qué es este, este video. No, 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 no me pasen video mierda. Se van a pasar de fanearte a Freddy y ahora no, no rompan la bola. En serio, porque voy a empezar a banear. A ver esto. Dejamos te dan mi sape! Y mi hermanita hizo un grito y me empezó a llorar. ¡Ahh! Arre. ¿Pero ese kill? ¿Ahora estan? ¡Y pinta jugar si es 1.6, métale un baneo permanente ese chab... Eh... Arre. Ejaja. Este alto rap. DEMEN PUNTOS, ME ACABARON DE CAGAR Y PUNTOS, SON TODO DOS PUNTOS, NI UNO ME DA UN PUNTOS, POR FAVOR, PIDO UNO, PIDO DOS, PIDO TRES, ME SALIO ALGEDES, QUE PASA, NADIE ME PEGA LA PE- A VER, PORQUE ESTO OCULTO ESTO, TIENE QUE SER, PORQUE ESTO OCULTO, ME HA VIO QUE ESTO OCULTO, EH, A VER ESTE, ES EQUIEL MALISIMO, MALISIMO, QUE ASCO, QUE ASCO, ME VOY A VIVITAR Basta Ehhh, A ver esto Por qué, por qué pasaban esto 50 veces Ehhh, a ver este Ah, vos no sabés ir al video si era un efecto Ah, yo puedo canjear cualquier cosa, boludo, tengo puntos infinitos, a ver Che, por qué no se canjean mis, uh, gracias, ¿qué es? Poca de vida Te vas re empastillada Te vas todo con polvo alrededor Jajaja Muy obvio Ehhh, Che, donde esta el baño? Arre Bien bajo, y vengo mal aca mal No hay luz Así que Bueno, chas, tienda ¿Todo bien? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo cheto, boludo? No, rojo todo mal Bueno, ¿qué onda? Ahora pongo las donaciones Soy Legend of the Lollard LollinFriendly Bueno, ¿qué onda? Vanna No aparecía Vanna en toda la noche Tipo, streameaba como si nadie Bueno, chicos Yo creo que es hora de cortar Tipo, ¿qué había pasado? Toda la noche venía Vanna Gracias, amigo Bueno, chicos Yo creo que por hoy Venía a jugar Dark Souls Tipo, no, no aparecía nunca más Una troleada épica sería esa ¿Te imaginan? Tipo, todo el chat preguntando Y Vanna, Y Vanna, Y Vanna Una rip troleada ¿Tienes que hubiese organizado eso con Vanna? ¡Ey, brother! ¡Ey, capo! ¡Ey, muchas gracias, boludo! Buenas, Rods de Havana Dediquenme un Screamer ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fue de joder! ¡Es una rip problema, boludo! A ver, ¿qué hacen todos? A ver, ¿qué está haciendo el elemento? ¿Esto es una retransmisión? ¿Qué hace el elemento? ¡No, boludo! ¿Qué le pasó al duende? ¡Se rapó! No, amigo, es un tic-tac, boludo Me soltimos 100 pesos Gracias, Henry, te lo agradezco, boludo Es un tic-tac Oh, amigo, escuchen este tema Perdón, estoy musical ahora Bueno, escuchen Viene Vanna y jugamos a Final Fantasy, ¿les parece? Final Fantasy Number Final Fantasy Number Si Vanna viene de Brasil a verte ese JJSS hace Arifal Opera No sé Yo boludo estoy aturdidísimo No me molesta Me refiero a que no escucho nada Ahora ¿Y ahora? Ahora no Se escucha mal Igual me gusta que no se escuche nada Ya fue Dejalo así No se escucha nada Igual lo podemos bajar acá Igual está Ahora Pintas Pedrum de Doom Amigo es Opa de Dillon la instrumental de Elo Podcast Ah claro Es tu 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 es verdad Elías B muchas gracias y buen oído Ojo, juega en Minecraft Te imaginas? Re aburrido, viste el video de Dross jugando a Minecraft? No Che que voy a tirar esto boludo La voz teranizada Es como que Es coca de vidrio Es coca de vidrio y por lo general coca de vidrio esta buena Pero esta es como esta medio LOL Empezare jugando Minecraft Aquí estoy Disculpen que haya un lag Muy considerable Pero no es que ni siquiera hace Minecraft Es la versión de PC Es la versión de... Como se llama? Como alguno La dejaba con... Osea Minecraft.com Osea en el navegador No no sabe que existía Si, era como una... Este Minecraft es 0.3 boludo ¿0.3? 0.30 Uy es re viejo Anthony te mando un beso Te mando un beso 6 años 6 años No 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 Más Minecraft es un juego El video se llamaba... Las peores recomendaciones videojuegos Pues mira Dross Las peores Este tipo es como... Es que a Dross me encanta porque ¿Sabes lo que me da risa de Dross? Es que el tenia servidores que eran re topos Me vas a acordar mucho del chat boludo Y... Es re gracioso Por eso me da re tanta risa cuando le pone moludeces Ah, acá Todo lo que yo... Tipo cuando hay un topo en el chat y pone cosas así tipo... Ves no se Juego Lo saco de aquí Agarra Ey mirá la comun... Por eso es que no se trata de mí Se trata... Ey a Dross le re gustaba su fandom Tipo mirá la foto de ahora Después de jugar FNAF ¿Qué cosa? Jajaja Tortita boludo Que Dross es re tipo... Era como su comunidad media LOL Es como... Es como... Siento que es así nuestra comunidad Jajaja Son todos estos Facts Facts Todos los que tengan cierta experiencia viendo mis videos Que le ponían poludo Hay gente que pide cosas... Muy raras No estoy hablando de quienes quieren que yo juegue juegos de Wii o de Play 3 ¿Quién le pedía eso? Y sobre todo eso ulti Dross juega a Street Chavo Jajaja 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 Es lo primero que le digo boludo no puede ser Jajaja No lo puedo creer boludo Jajaja Jajaja No es realmente suficiente para hacer sugerencias buenas Para muestra un botón Las peores recomendaciones... Jajaja Jajaja No lo puedo creer boludo Están en su mayoría de... Y bueno el chabón juega a juegos de mierda nada más Tico... Minecraft es un juego de construcción ¿no? Lo que quiere decir que es lento y que lleva tiempo Tiempo ¿Cómo diablos se le ocurren a algunas personas que juegan al mundo divertido del estilo de los que yo hago jugando esto? N P I Ni Puta Idea Cualquiera Pfff... Como mal anda boludo es cualquiera No hacía nada no comentaba nada No hacía nada amigo eso si La voz del pueblo es soberana Y aquí estoy Jugando Minecraft Jajaja Y dándole pijazos a todo lo que encuentro Igual Droz es medio de madera para jugar juegos Algunos juegos Igual acá está trolleando 100% ¿Vos decís? Para mi si ¿Ah si? Osea que va a estar haciendo No no... Para usted está trolleando Droz Para mi está re trolleando acá El chabón es re troll Es muy troll Siempre ha sido re troll Pero vos no está haciendo nada en el juego Está caminando y pegando clips Es que si Es que nunca Nunca sabe boludo No jajaja Pa mi está re trolleando No fuera de jugar Es un re problema boludo Es un montón ese odio Es un montón ese odio Vos sos un pelotudo ¿Qué me vas a decir boludo? Pero ese re loro Este nivel no me gusta ¿Ves? ¿Ves? Él dijo que era un personaje en esos tiempos Si siempre fue un personaje Pero por ejemplo Puedo saber que juega otro juego Que le recuesta posta boludo Hay un juego ¿Vos viste el draw jugador Meta Slug? Que el chabón no puede iniciar el juego Siempre inicia de a dos Y durante Ah no no El chabón no sabe Es buenísimo boludo ¿Es un 14 minutos de gameplay de Minecraft? No, no, no Es un video entero Ah, está bien, está bien No, para mí me encanta re trolearlo No puede ser Kravos, muchas gracias No, no, sos un topiano Tú estás ahí de juegos Es una mierda No, justo tenés que leer eso boludo Arre Che, chupame la huella boludo Arre Top 7 Malproject No, para que puse Bueno, ¿Dónde están los monstruos coño? Aló! 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 Mira esto, es re racista Y miren el color de la piel Miren los rasgos Sus rasgos Miren la nariz Miren los labios Miren incluso Las cejas Lo levantná Que están en las cejas con respecto a los ojos. El chabón le han llegado a cartas de documento y hoy lo conocés. ¿Pero es ilegal hacer juegos telefónicas? ¿Eh? ¿Es ilegal hacer juegos telefónicas? El chabón me dice, voy a mi casa y hago un par de llamadas, así de una. No te jodo, es como un hobby. Hoy en día. Te lo juro, tiene 40 años, es un capo, boludo. ¿No lo conocés a Bianchi? Sí, sí, lo conozco. Pero viste tipo... Esto, boludo. Tipo, está peor. O sea, lo hizo él. Meme del Roddip de Vanna. Escucha esto, boludo. El rato del choripa. Cualquiera. Pero esto hace, ¿cuánto es? Ah, 2017. 2017, boludo. Chabón hace esas cosas. Cantina, boludo. Y bueno, el flaco hace esta joda, boludo. Hola. ¿Eh? Llama a un vudú. Sí, ¿qué tal? Bueno, me voy a pasar a ver el teléfono. Es un... ¿Un vudú es un múnico vudú, boludo? ¿Pero qué sería un vudú? El vudú es el que pincha a los múnicos. Ah, ok, ok, ok. Una por recomendación de Raúl Amadeu. ¿Usted es el vudú? ¿Y a vos te parece llamar a la una y media de la mañana? Sí. Están medio desubicaditos, están medio al pedo, ¿no? Necesito... Pero ya está renojado el chavo, boludo. Porque lo llamas siempre. Y en tal caso, el que está al pedo sos vos, porque pinchas muñequitos. ¿Por qué le da bola, boludo? Escuchate, 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 es buenísimo. Eso es difícil. Esto es bien chile. Y en tal caso, el que está al pedo sos vos, porque pinchas muñequitos. Hijo de remil, puta. Epa. Porro, solete. ¿Por qué me dices todas esas cosas? Es cagón. ¿Por qué no vais a la puerta de mi casa en vez de hablarme a una y media de la mañana? Porque si voy a ita y tengo que cagar a trompada. Si voy a ita y tengo que cagar a trompada. ¿Eh? Realmente... Necesito ser vudú que te voy a dejar con el culo roto en medio de la calle cuando vengas a mí. Vení a mi casa. El culo lo tenés vos roto que te lo abriste como un expansor. La reverenda concha de tu madre no tenés ni huevo para venir a la puerta de mi casa. ¿Por qué no vas a la puerta de mi casa? Dame la dirección en tu casa. Dame la dirección. ¿Y cómo mismo tenés el teléfono? Te si no traes la dirección. Dame la dirección. Tengo tu número telefónico. Tranquilo. ¿La concha de tu madre? Enfermo voy, Amadeus y la concha puta que te parió. Esa puta arrastrada de los pelos de la concha. ¿Cómo, mano? ¿Culo roto? Infeliz tenés que ser, boludo. Infeliz. Mugriento. Vení a la puerta de mi casa, boludo. Ahora vení. Vení ahora. Te voy a cagar a trompada y no quiero. Vení ahora, boludo. Vení ahora. Bueno, ahora voy. Vení ahora, boludo. Bueno, ahora voy. Ahora voy con media docena de huevos y los voy a tirar en tu casa. Pedazo de gato. Sos un gato refugiado. Lástima, boludo. Chao, perro. Chao, gatito. Chao, perro. Chao, gatito. Puto. Gatito refugiado de la batapa. Puto. Lástima, me da. No tenés que hacer que se quiera hacer. Maricón. No servís ni para, puto. ¿Sabés lo que me podés llevar a dar? En la cuadra de tu casa, ¿sabés lo que te voy a decir? Voy a ir con el sol y voy a escribir vudú mogólico. Lo que te lo voy a escribir en la puerta de tu casa te lo voy a escribir. En la puerta de mi casa, dale. ¿Eh? En la puerta de mi casa. Y debe hacer un corazoncito. Ah, hace un corazoncito. Abajo. Voy a poner, acá vive un puto. Lo escribió el putito. Con una flecha. Con una flecha. Con una flecha. Es que ni para puto sirve. Es eso vos. Es eso vos. Es eso vos que sos el puto tapado. Me da vergüenza, me da, boludo. Me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza. Vida, tanta risa me da los insultos que das que... ¿Entendés que antes de sacar foto, boludo, la viene para reconocierte si te lo agarras yo? Me voy a tomar una cervecita. Ah, no tomate una cervecita por la cola, boludo. Con pajita. Vos la destapás, por ahí. Que te la tome un cío y yo te la destapo yo. Vos la destapás por ahí. Lo re extiende, boludo, porque lo vas a hablar tipo ocho minutos. Boludo, es re pesado, bien chiste. Juego que chocan es así en un montón de llamadas. Hay uno que llaman que es cero. ¿Le corta en el medio? No, no, no. Ahora, son dos, son tres. O sea, son los tres que había dos. Es Bianchi, es otro que llama Ariel, que ese es por generación que llama después. Ah, ok, ok. Ya entendí. O sea, es un concepto. Llama uno y después llama el otro tratando de arreglar las cosas. Y después se ven un quilombo buenísimo, boludo. Ok, listo, ya entendí, ya entendí. O sea, el concepto es que joden los dos, boludo. Y después quizás hay uno que hace cosas al fondo, que es el otro, el tercero. ¿Sabes cómo te tapas por la cola, boludo? La destapás por ahí. Por la cola, boludo. Sos un barrilete de mierda, boludo. Aprende a pinchar muñeco. Vudú borracho. Chau, chau. ¿Vudú borracho? ¿Otra vez vos? ¿Cola de caca? Buenas noches. Hola, buenas noches, gatito. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, señor? Yo llamo por un servicio de vudú que... Un servicio por la cola te voy a dar a vos. ¿Entendés? Un servicio de vudú. El servicio te va a andar por el ano te va a dar a vos. Sí, aguárdeme. ¿Entendés? Me dijiste que insultaba bien, se le nota que se le cae la baba al mogólico. ¿A vos de qué? ¿Te imaginás la pija mía y se le cae la baba, boludo? Parecés un Doberman. Ni en pedo porque para llenarme una pija de caca, boludo, ni en pedo, boludo. Vos y el puto que tenés al lado fracasado ahí. Muertedome, no tiene ni siquiera que hacer de noche. Pero sacate los aparatos para hablar, hijo de puta, que no te entiendes nada. ¿Entendés? Pecho frío. ¿Vos y el otro gato que tenés al lado fracasado? ¿Qué es ahí en ti? Vino a buscarme, dale. Ahora, claro. Ahora. ¿Quién grita de atrás? El que te voy a coger, yo después te voy a coger mi cuñado, boludo. Lo que te vamos a coger. ¿El cuñado? El cuñado, nada que ver. ¿Vos de mujer, tu cuñado? Eh, sí, tiene 20 centímetros de mujer. Qué bárbaro. Es un poquito y grande como una regla, más o menos. Qué bárbaro. Te imagino hablando con una gelatina en la boca, boludo. Se te entiende una mierda. Dejá, hola, trolo. Mirá vos, le tenés que pasar el teléfono a tu cuñado para que te respalde, hijo de puta. Mirá que hijo de puta. La verdad que soy muy hijo de puta, pero no cobarde, boludo. Qué, qué, boludo. Te la digo en la cara. ¿Cómo puede ser que hagas vudú? Ah, mierda. Vení que te esperamos, dale. ¿Pero cómo puede ser que hagas vudú? ¿Eh? Eso es lo que no comprendo. Si vos me decís, mirá, este es un curro, hago vudú porque es un curro. Pero yo te llamo para preguntarte sobre el vudú. No, pero mirá, mirá, para que te pague la pija no hago. Por más vudú que le meta, por más majanera que le meta, para que te pague la pijita esa. Pero vos creés que yo te llamo a vos para que... Si, si, no, no, es un idiota de la pipa. Un escargadiento de vudú con un puente de bomba y se te va a poner un poquito de grita. Nada más. Si te sube la punta del escargadiento, se la corta con una tijera. Pero mirá, lo no hago yo. Es que no te llego a entender, ese es el problema. Yo tampoco, boludo, porque no entiendo cómo podés estar llamando a la una y media de la mañana. Pero yo te explico. Si vos me decís. Se echaron un poco entre la vudú y se cogieron uno al otro, se despertaron y me lo voy y llamaron por teléfono, ¿no? Pero yo tengo, yo puedo explicártelo, por qué te llamo a la una y media, puedo explicarte absolutamente todas las inquietudes que un vudú puede tener a este horario. Pero el problema es que vos no me las podés explicar. ¿Por qué lo volvía tanto? Yo te explico, mirá. Te llamo a una y media porque estuve todo el día rascándome los huevos. Y ahora que tengo un rato libre, que estaba interesado en conocer sobre el vuduismo... Y te llamo, porque tengo dos opciones. O te llamo por teléfono, o voy ahí a posados, pinto con un aerosol una pija en la puerta de tu casa. Entonces opto por llamarte por teléfono. ¡Fuiste baneado! ¿Qué haces todo? ¡Pedazo de fracasado! ¡Ey, boludo! Claro, claro, no se puede hablar con el vudú. ¡Echo frío, boludo! ¡Vos, mira la puta de vez andado! ¡Echo frío! No, pero es que no es que putea bien. Grita tanto, se le sale tanto la espuma de la boca. ¡Echo frío, boludo! ¡Claro! Está como chupando todo el tiempo naranja y le sale como espuma, espuma. ¡Echo frío, boludo! Tiene un rey momo en la boca, le sale espuma todo el tiempo. Tengo, ¿sabes qué tengo? La concha de tu vieja en la boca. Una y media que estás con tu puñado al lado, no te das cuenta que sos un perdedor pelotudo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? ¿A qué juegan? Me imagino la concha de tu mamá y de tu hermana y me para la pija como así y le doy. Eso me imagino. ¿Qué dices? ¿Entendés? Me imagino la cola tuya y no se me para. Mirá que yo escucho voces de mujer ahí, ¿eh? A sacar la pija, si te den caca, boludo, ni un pedo, boludo. Mirá que yo escucho una voz de mujer, ¿eh? ¿Quién es esa chiquita que escucha ahí de fondo? No, no. La chiquita que escucho de fondo. ¿Quién es? Decime. No, chiquita no grandota, ¿eh? Mmm, pasamela, a ver si es tierna, pasamela. ¿Eh? ¿Tierna? Vení, probala. Vení, dale, dale, pero pasamela. A mí no me gusta la violencia. A mí no me gusta eso de venir, cagarme a trompada. Ya te dije, yo voy. Si voy a posadas, voy y te pinto ganar el sol y no me ves más. O sea, a mí no me gusta la pelea porque yo pierdo en la pelea, ¿entendés? Claro. Entonces yo busco alternativas. ¿Cómo hincharte los huevos sin que me te des cagara trompada? Qué bueno. Entonces, hoy me vas a caer. A vos cuando vos no me ves... Ahora, yo escucho... No, 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 sí, vos me vas a pegar. No, vos me vas a pegar porque vos... Está lleno de... Con el chimbudú, con lo que vos quieras. Está lleno de sucumbismo y magia negra. Te meto para dentro de mi casa y te meto el 38 que tengo dentro de la caja fuerte y te meto el orto, boludo. ¿Y qué haces con un 38 en una caja fuerte, pelota? ¿Te das cuenta que sos un inútil? Sí, no. ¿Cómo vas a tener un arma en una caja fuerte? Claro, obvio. El arma se deja abajo de la almohada, como Sledgehammer. Aparece muerdo como vos, lo vamos a trompar, lo meto para dentro de mi casa, le meto un fierro en el orto, se queda contenta, ¿entendés? Y te lleva bien la vía. Y sí, como tu cuñado, que después, además de quedarse contento porque te lo culiaste, se quedó a vivir ahí, pelotudo, una y media de la mañana y en tu casa tu cuñado. Son un tarado. Tenés que empezar a hacer bien las cuentas, modólico. No puede ser que te conviva en la casa. Vos, tu cuñado y la otra puta que te habla de todo, que te da datos. Vos tendrías que decirlo, en ese momento tendrías que decirle, mirá, flaca, callate porque me estás haciendo quedar como un pelotudo que me pasan letras, yo me arreglo solo. Pero no, tenés un loro atrás que te grita. ¿Sabés qué voy a hacer, budú? Te voy a tocar un botón, mirá. ¿Eh? ¿Viste? Porque me pones loco. Te voy a pintarme la chota acá en la puerta. Te voy a pintar una chota en la puerta, pero te lo juro, budú. Dale, pero voy a paso por una ferretería, te compro un aerosol negro y voy a pintarte una verga, pero del tamaño. ¿Voy a pintarte una ferretería que esté la 24 de la abierta, viste? No, olvídate, olvídate, olvídate porque yo no voy a ir a comprar una ferretería ahí cerca donde quedara escrachado. Voy directamente con un aerosol, te dibujo una pinja con un globito que diga, budú, budú. Buenísimo. Te gustó eso. Papi, chao papi. Te quiero. Este suena el orto. No, vos, ¿ves cómo reaccionás? El orto. Chao papá. Si yo te estoy saludando bien, budú, el orto. Bueno, saluda bien porque no vas a poder dormir. No, pero no habla uno más. Ah, hablan dos nomás. Mirá vos, mirá vos a poder dormir. Que lo que menos puede ayudar es dormir. Saluda bien, budú. Me lo merezco. Chupala con sabor y mayonesa. Me lo merezco. Tío, qué buena joda. El pipe es mortal. ¿Van a aparecer un nenito jugando videojuegos por qué? ¿No le aparece qué? Cerró el orto. ¿Van a aparecer qué? Un nenito jugando videojuegos pero cerró el culo. ¿Un nenito? Un nenito. ¿Cómo nenito? No sé, no sé qué falló. Bueno, ¿qué onda chat? ¿Pinta Five Nights at Freddy? Amigos somos una banda. ¿Cuántos somos? O sea, nunca me fijo en los viewers. Pero nunca. Realmente me chupo un huevo. Yo prendo y no lo miro. ¿No hace lo mismo vos? Sí, yo no me fijo. Yo no me fijo. Tío, no sé. 5500, boludo. Y hace una hora que estamos nada más. Siento que estamos un montón, boludo. ¿No? No, no. Yo siento... ¿Es que estamos hace una hora? Bueno, yo creo que es hora de un Final Fantasy, boludo. No, la rebajaste. Eh, gracias por arrancar, chicos. La rebajaste. Espero que les esté gustando el LOL, boludo. ¿Ronda Mars con Frank, con Frank Gaster? Sí, ¿qué no? ¿Viste eso? Es un flaco que hace música con una máquina que es un código de barras. Y básicamente lo negro es como que lo detecta y hace música. Uf, ya está, no te voy a repetir. Míralo, boludo. No, mierda. Eh, bueno, sale Recozo, boludo. Final Fantasy. Final Fantasy. ¿Sabés el lore o ni un pedo? Eh, no. ¿No? No. Está bien. O sea, entiendo que son unos chabones que se murieron y le pusieron en los cuerpos de unos animatrónicos o así, ¿no? Eh, a ver, ¿por dónde empezar? No, o sea, no, nada que ver. Sí, pero no, sí, es eso. ¿Puedes saber algo así el lore o no? Sí, es una pelota del lore. Igual, claro, o sea, no hace falta. O sea, es una, boludo, es el lore del general, de lo que se trata. Pero después, saber el lore del 2, el 3, cuando pasó esto, que hubo una, que algún nene le mordieron la boca y todo eso es como, ya está. Ya fue. Claro. Bueno, eh, si todo va a no ponerlo, pero tengo... Oh, me agarró un bajón. Ay, por favor, boludo. Me agarró un ataque de azúcar, boludo. Uy, que saqué esto. Bueno, dale. Bueno. ¿Quién juega primero? Eh, tiramos una moneda. Troll, eh. No, qué moneda. Yo ya lo juego una vez, pero lo vas a ver. Bueno, ya fue. Yo te explico, eso no, boludo. ¿A cuál vamos a jugar? Esperá, que lo pongo, boludo. ¿Tan rápido? OVNI. Son las iniciales de objeto volador no identificado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí, sí, sí. Sí. Al OVNI. Miles y miles de gente en el mundo aseguran haberlos visto. No creo usted que haya algo de... Ah. Yo no tengo mamá. Enviamos un hijo recién nacido con esperanza pueda vivir en la Tierra. ¿Por qué la guerra? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa?